Bien, y bien, y bien, mis pequeños drubos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK en el día de hoy. Continuamos repasando la diversidad de mazos de estándar que ha surgido últimamente, que sinceramente yo creo que el formato está muy sano, muy variado, muy divertido, y hoy lo vamos a hacer con un mazo agro que ya conocemos en gran medida, digamos, la parte blanca de este mazo, pero ¿qué pasaría si a la Mono White Agro, quizás uno de los mejores mazos de estándar, le metemos el color rojo? Pues si le metemos el color rojo lo que vamos a dar es un montón más de velocidad y de agresividad, y las tres cartas rojas que van a marcar aquí la diferencia en este mazo son Kumano contra Kakazan, daño, contador más uno más uno, y dos dos prisa en una sola carta que solamente cuesta un mana rojo, una carta realmente espectacular, busca Tormentas Temeraria que da más uno más cero y prisa, a una criatura al comienzo del combate, si se hace de noche es más dos más cero, prisa, y además también arrollar, cuidadito con eso porque la criatura es realmente muy muy potente, y luego por último la otra carta roja entre comillas porque también es blanca, es boros, digamos roja blanca, no es de daño por sí misma, aunque también, ahora lo comentaremos, sino que lo importante de esta carta es la ventaja de cartas, es un roba cuatro básicamente, entre comillas lo de robar cuatro, pero puede ser un robar cuatro, generalmente no es buena idea jugarla en el cuarto turno, sino mejor en el quinto turno, antes de haber jugado tierra, porque de esas cuatro cartas que te va a sacar al enfrentamiento, alguna va a ser tierra y es la tierra de turno que vas a jugar para aprovechar esas cuatro cartas, ¿entendéis? Bien, son dos turnos, y luego segundo y tercer capítulos, pones contadores más uno más uno sobre criaturas tuyas cada vez que lanzas un hechizo, o sea, realmente sí que es una carta que también aporta más pegada y más daño. No voy a extenderme mucho con este mazo porque la base blanca ya la conocemos bastante, de hecho hemos traído varias versiones de mazos blancos, obviamente la mono blanca, por supuesto, pero hemos traído versiones con otros colores que se le puedan añadir perfectamente, pero no habíamos traído la versión boros, es decir, la versión roja blanca. De la parte blanca, como digo, no hay mucho que comentar, iniciado optimista, crece, rompe artefactos, rompe encantamientos, una criatura excelente de coste uno, adversario intrépido parado para todas sus criaturas, además es un 3-1 vínculo vital por solamente dos de mana, no está nada mal en todos los sentidos, la mayor estrella de este mazo y de todos los mazos blancos en los cuales es legal esta carta, aspirante a Luminarca, digo legales porque en Alquimia y en Histórico está nerfeada, pero en estándar es legal a pesar de lo buena que es, así que aprovechémosla, talía que obviamente dificulta mucho la partida, sobre todo a los mazos de control, es obligatoria esta carta, y además por 2 es un 2-1 que daña primero, o sea, no hay mucha pega en cualquier caso, ¿no? Luego atrapachizos de élite, lo mismo, para tener un poquito de defensas contra mazos de control, pero que no se extrañe que esta criatura acabe ganando la partida en muchas ocasiones, ¿vale? Porque al fin y al cabo por 3 de mana es un 3-1 vuela, que es un buen finisher. Adeline, Adeline es la cosa más bruta del mazo realmente, en cuanto a poder, porque, a ver, por 3 de mana aguanta 4, es decir que en los ataques y bloqueos normalmente va a ganar, y como tiene vigilancia va a poder hacer muchos ataques y bloqueos, además su fuerza puede crecer hasta el infinito, y cada vez que ataques, aunque no ataque Adeline, cada vez que ataques pones un token 1-1 girado y atacando, o sea que además pone criaturas en juego de por sí. Nuestra única defensa, porque este mazo va a pelo, o sea, no lleva nada de defensa, excepto 3 fantasmas de aerorruina capaces, eso sí, de más o menos lidiar con cualquier permanente que no sea tierra ni ficha, cuidado con eso, de coste 4 o menos, es decir, la mayoría de permanentes de los primeros turnos. Por último, para rematar el mazo, llevamos una copia de Ángel de la Legión, que ¿sabéis qué es lo que pasa? Que esta carta mejora muchísimo tu late game. Los mazos agresivos generalmente flojean, porque cuando pasas del quinto, sexto, séptimo turno, el mazo pierde completamente todo el fuelle y ya no puede ganar la partida. Pues bien, con esta carta lo que tienes es, durante varios turnos, un 4-3 vuela en mes automáticamente, por eso en el banquillo tenemos los 3 Ángeles de la Legión. Y hablando de banquillo, ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción, os dejo el listado del mazo completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Para finalizar el mazo, dos copias de Emperatriz errante. Si queréis llevar 3 o 4, forzadlo, intentad buscar hueco. El problema de este mazo, esta versión con rojo, es que como quieres llevar tantas cosas, al final no te caben las 4 Emperatrices. Y 2 está bien, o sea, 2 es suficiente para que te salgan algunas partidas, no en todas, pero pensad que el coste 4 del mazo no está nada mal de todas maneras. Tienes en el coste 4 Ángel de la Legión y también 3 copias de enfrentamiento de los escaldos. ¿Por qué hablo mucho del coste y de la curva de maná y ese tipo de cosas? A veces la gente lo pregunta. Si os fijáis, aquí tenéis un gráfico. Ese gráfico representa tu curva de maná, es decir, la cantidad de hechizos en cada uno de los costes. ¿De acuerdo? Y siempre debería tener más o menos este aspecto, ¿vale? Generalmente, o un aspecto similar a ese. La cuestión es que la curva de maná es muy importante en los mazos, sobre todo en los agresivos, para que todos los turnos aproveites, lo digo siempre, para que todos los turnos aproveches todos tus recursos. Si yo tengo unos recursos y los estoy desaprovechando, estoy desaprovechando formas de ganar, básicamente. Así que la curva de maná es crucial. Normalmente la curva de maná suele ser al revés, no suele ser exactamente así. Suele ser más hechizos de coste 1, menos de coste 2, menos de coste 3 y menos de coste 4. Aunque generalmente la curva hace tripita muchas veces en el coste 2 y en el coste 3. Cosa que, bueno, más o menos... No es el mejor mazo del mundo en cuanto a curva. Es lo que os quería decir. Tiene un fallo este mazo. El fallo de este mazo es la cantidad de costes 3. Es quizás el mayor pecado de este mazo. Pero tendrías que renunciar o bien a una de las razones para llevar el color rojo, o bien a tu único remóbal, o bien a quizás una de las mejores que tú has. A ver, puedes bajar a dos adelines. Si bajas a dos adelines tampoco pasa nada. O bien a una de tus únicas formas de saber que tiene el rival en mano y fastidiarle un poco la mano. Se podría bajar también a dos atrapa hechizos de élite. Quizás mis candidatos serían quitar, que se pueden llegar a quitar incluso completamente los atrapa hechizos de élite, y una de line. Serían quizás mis opciones para mejorar la curva de mana en este mazo y quizás meter alguna criatura más de coste 1 o quizás incluso alguna criatura más de coste 2 en esa sustitución por si queréis cambiarlo. En cualquier caso, eran simplemente ideas de la base de mana anual. Es una base de mana roja-blanca típica, con sus tierras que se convierten en criaturas blancas y rojas. Tierras de estas legendarias nuevas de Kamigawa que hacen cosas, en lugar de jugarlas como tierras puedes descartarlas con su habilidad de canalizar para hacer cosas que pueden ser útiles en algunas situaciones, y luego las típicas tierras habituales. Un poco a gusto de cada uno. Realmente la base de mana, mientras llevéis las tierras buenas, la cantidad que llevéis de cada una tampoco va a ser demasiado relevante. Vamos a probarlo en Rankeds, vamos a ver qué tal va el mazo. Ya os digo que seguramente vaya bastante bien, aunque el metajuego últimamente está muy muy feo. Es decir, puede que nos encontremos, hagamos tres partidas, las tres partidas contra una monoblack de, ya sabe, la típica baraja negra de... Esta mano es buena. La típica baraja negra de gancho carne y es tu mayor enemigo. ¿Cuál es el problema? Que se juega mucho. Por eso algunas versiones pasan ya de este estilo de juego que estoy jugando yo y simplemente se van a mazos blancos que lleven atrapachizos de élite, talias, ahí sí que hemos tenido suerte porque nos han salido, pero también reidane, o sea, cosas que dificulten al rival jugar esos chizos como ganchos carnes y lol, lo también te destroza. Bueno, pues parece ser que nos estamos enfrentando al típico mazo azul-negro, azul-negro-blanco de control, esper control, contra el cual una talia de primer turno, o sea, de segundo turno en este caso, está de lujo. Y quizás le damos continuidad con el atrapachizos de élite para ver qué tiene en mano y quitarle su carta más importante. Así, de primeras, realmente, si no quisiéramos jugar más hechizos, tampoco pasaría nada, ¿sabéis? O sea, meter más criaturas en mesa porque ahora mismo tenemos un ataque de 5. Vamos primero a atacar, a ver qué hace el rival. Podríamos... habría se tentado de hacer a Deline, pero un plena arriesgado. Se gastó el verso desmaterializador en talia, pegamos de 3, perfecto. Pero vamos a continuar... Ya digo, podríamos hacer diversas o tendríamos diferentes opciones ahora. Como el turno 4 no es tan crucial y también quiero aprovechar bien todo mi maná, necesitamos el segundo mano blanco, voy a hacer atrapachizos de élite a ver qué tiene y así ya en los siguientes turnos tomaremos unas decisiones mucho más eficientes. Ahí está el gancho. Vale, tiene ira, de coste 2 o menos, verso, guau. La intrusa, guau. El negar es la peor carta, aunque nos puede... Vamos a subir el coste del gancho, al menos que esto siga vivo un poquito más. Tiene una mano muy, muy, muy difícil que podamos ganar esto. El negar puede ser útil contra nuestro enfrentamiento de los escaldos. Y esto destruye todas las criaturas, de coste 2 o menos, si paga 3 por el hechizo, pero si paga 6 las destruye todas. Así que cuando llega 6 de maná va a poder... Y además sigue teniendo el gancho que algún día lo acabará jugando, ¿no? Cuando junte maná suficiente. ¿Se ha quedado atascado en 3 tierras? Ah, bueno, claro, una cosa que no he comentado. El rival, cuando le hemos mirado la mano, no tenía tierras. Esas son buenas noticias para nosotros, lógicamente. La Dalia es interesante por elevar los costes al rival. Adeline es interesante. Pensad que tiene un removal masivo. El removal masivo no le sirve hasta el coste. Creo que es un buen turn. Lo que pasa es que Adeline nos la va a matar casi seguro con ese verso desmaterializador que tiene ahí. Pero... ¿Sabéis qué? Vamos a atacar solamente de 3. Y vamos a meter otra vez Thalía, que va a ser su objetivo principal. Le va a fastidiar más o menos su siguiente turno. Obviamente la intrusa del cementerio nos está molestando, ¿vale? Porque nos está impidiendo atacar. Pero este turno, si no se gira, no podemos hacer enfrentamiento a los escaldos. Pero si se gira, metemos enfrentamiento a los escaldos. Y la ventaja de cartas puede ser tremenda. Por cierto, que cuesta 5 en este mismo momento. Vale, se ha hecho de noche. Vamos simplemente a atacar a ver si conseguimos que el rival se gire. Vale, se giró. Problema. ¿Queremos hacer este enfrentamiento a los escaldos? Es un muy mal momento para hacerlo. Bueno, podríamos simplemente meter a Deline para aprovechar el turno de esta manera. Un poco mediocre, lo sé. Vamos a meter a Deline. Vamos a forzar que el rival... Bueno, primero tiene que robar tierra. Como nos ha frenado completamente, ¿eh? Glotona del cementerio cuando se da la vuelta. Rebatir, descartar una carta. Cuidado con eso. Vale, destruir las criaturas de coste 2 o menos. Pues entonces no estamos tan mal ahora mismo. Se ha girado completo, que era la parte importante. Era lo que yo quería y ahora sí. Es cuando viene nuestra enorme ventaja de cartas a partir de aquí. Enfrentamiento de los escaldos. Se la hemos colado al final. Robó tierra, por cierto. Y es increíble. No ha salido ninguna tierra. Es increíble. No nos ha salido ninguna tierra. No podemos atacar. Pasamos turno. Hemos hecho doble hechizo, así que al menos se hace de día. Y a ver qué puede tener el rival para frenar realmente lo que viene ahora a continuación. Que mala suerte. Nos han salido todo hechizos muy caros. Y ninguna tierra. Y no vamos a poder jugar. No vamos a poder aprovechar este enfrentamiento de los escaldos. La verdad es que hemos tenido un poquito de mala suerte con el robo. Se gira para una lolz. No nos viene mal. No nos viene mal que se gire para esa lolz. Y aquí sí hemos robado una tierra que tenemos que jugar sí o sí. ¿Para qué? Para tener 6 de maná. Y al menos poder hacer doble hechizo. Hombre, a ver. La emperatriz errante, la parte buena que tiene es que da dañar primero. Vale, vamos simplemente a atacar. Diréis, ¿cómo que vas a atacar simplemente? ¿Estamos locos o qué? Un poquillo. Vamos a atacar a lolz con el token 1-1 que pone... Ahora vais a ver qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que yo cuando juego un hechizo pongo contadores más 1-1 con el enfrentamiento de los escaldos. Más el contador más 1-1 de la emperatriz errante que además da dañar primero. Por tanto, un poco haga lo que haga el rival, saldríamos adelante. Pase lo que pase. Vale, gasta el bloqueo de la intrusa en el 1-1. Lo cual no es el mayor de los problemas. Y con una araña bloquea al inicio optimista. Estas cartas tengo que jugarlas ahora o las perdemos. Tiene un gancho que cuesta 4, tiene 5 de mano. O sea, puede hacer gancho de 1. Vale, las dos arañas bloquean... De acuerdo, en ese caso. Podríamos incluso matar a la intrusa del cementerio. Obviamente, hacemos emperatriz errante, contador más 1-1. Sobre Adeline para que pegue uno más. Es un turno realmente bastante malo para nosotros. Y vamos a hacer aquí el más 1. Contador más 1-1 y dañar primero para que se lleve por delante las dos arañas. El rival va a poder volver a activar la habilidad de Lolz. Ah, no, no. Sí, sí, por poder volver a activarla porque tiene 3 contadores. Pero moriría Lolz, que es lo que os quería decir. Nos ha salido realmente muy mal porque este enfrentamiento a los escaldos, las 4 cartas que nos ha dado, han sido de coste 3 y 4. Y ni siquiera una tierra para poder hacer doble hechizo. Habríamos hecho un turno mucho más poderoso si hubiésemos podido hacer, por ejemplo, este turno. Emperatriz errante, más tierra, más... yo qué sé, más un bicho de coste 3. Y ahí hemos perdido un turno muy importante. Por cierto, tenemos el cubil de losgo y el rival tiene salón de los gigantes de las tormentas, que cuesta 6 activarlo. Tiene 5 manas adicionales. ¡Kaito! Yo creo que va a hacer el menos 3 de Lolz. Huele a menos 3 de Lolz. No hace nada. Bien. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Hacemos doble hechizo. Guardamos el adversario intrépido. Hacemos buscar tormentas de manera. Tenemos 6 de maná. Podemos hacer doble adversario intrépido, que también mola bastante. Bueno, mola muchísimo, de hecho. Tiene un gancho. Vale. Creo que no es mala idea. Vamos a poner el token 2-2 con la emperatriz arante para hacer esto. La verdad es que lo que acabo de hacer no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo podría haber hecho después. No habría cambiado en nada. Lo único por el tema de los contadores. Eso sí. Da igual cómo hagamos esto realmente. De modo que tenemos un ataque bastante majete. Aquí al rival... Vamos a atacarle a él, ¿vale? Vamos a intentar ganar la partida en este ataque. Bueno, ganar la partida no vamos a ganar, pero dejarle muy contra las cuerdas. Bueno, al final está saliendo una partida de estas súper épicas. Y al rival solamente le salva robarse un camino peligroso, ¿eh? Tiene 6 de maná. Si justo hace... ¡Hop! Anda, top deck. Camino peligroso. Nos mata todas las criaturas. Hemos perdido prácticamente. Bueno, ojo. Tendríamos el cubil de losgo. Serían 4 y 1-5 de ataque. Tampoco ganaríamos con el cubil de losgo. A ver, el rival roba. Entiendo que es a la desesperada buscando el removal masivo. Y aunque lo encuentre, podríamos llegar a ganar solamente con el ataque del cubil de losgo. A ver, si nos mata todas las criaturas... A ver, puede poner 2 arañitas con Lolz. Puede poner otro token 1-1 con Kaito y se moriría. Tendría 3 bloqueadores como mínimo. Pero nosotros tenemos ahora mismo 5, 6, 7 atacantes. En total... Lo juega él como lo jueguen. El gancho... Oye, pues al final sabéis con qué carta hemos ganado probablemente. La carta que nos dio la partida fue... Donde está, me la exilió. El atrapa hechizos de élite. Con el cual le pillamos su gancho. Se lo hemos subido de coste y ya no hace nada aquí. Paga una vida más con esa vida que acaba de pagar. La emperatriz cerrante se hace letal al proelo contador más 1-1 al cubil de losgo. Not bad. Gancha de 4. No está mal, gana 3 vidas. Pero creo que somos letales igualmente, ¿no? Bastante letales, ¿verdad? No. Ya el misclick. Menos mal que te deja corregir Z, ¿vale? La letra Z, si queréis corregir alguna de ese tipo de cosas... Si no ha llegado la prioridad al rival, simplemente porque ha llegado mal una tierra o algo por el estilo, pulsáis la Z y deshace el efecto. Bueno, bueno, hemos... Victoria muy sufrida y muy luchada. Al final el rival encontró el remuevo al masivo, pero era un gancho y como teníamos ya criaturas muy grandes no fue suficiente. Muy cerca ha estado de matarnos todas las criaturas, ¿eh? Si lo pensáis, porque se han ido los más unos más unos del adversario intrépido y eso ha hecho que prácticamente todo se muriese, ¿no? Bueno, pues a ver, era lo que yo esperaba. Típico mazo blanco agresivo que con el rojo se vuelve todavía más agresivo y todavía mejor. Ojo al enfrentamiento de los escaldos. Es la carta que nos ha dado, aunque ha fallado muchísimo, nos ha dado un montón de ventaja, ¿no? Y salimos nosotros. Guau, es como la salida soñada, ¿eh? Realmente. Es muy buena. Turno 1, turno 2, turno 3. Y encima con un removal. Obviamente la mano nos la quedamos. Ahora perderemos, ya veréis, con la mano perfecta y la salida perfecta y perderemos. La vida es así. La vida es dura, monigotes. Vale, el rival probablemente esté jugando un mazo como el nuestro. Siguiente turno, fantasma de la runa a su Thalía. Él va a jugar una Thalía. O una aspirante a Luminarca. O sea, segundo turno, ¿no? Ha de ser intrépido. Nos da igual. Además, no sé si va a bloquear o no bloquear, pero solamente puede bloquear al iniciado optimista. A lo mejor bloquea. Este lo digo porque daña primero. Al token 1-1 no le merece la pena. Es que si no bloquea, se va contra las cuerdas. O sea, realmente, ¿no? Tiene que bloquear. Gana 3 vidas, con lo cual él hace sus vidas. Pero fíjate lo que tenemos en mesa. A lo mejor él tiene a un catarro brutal con el cual nos mata a Adeline y nos frenaría un poquitito. Por cierto, hay una pequeña contradicción en este mazo que es llevar Thalía con enfrentamiento de los escaldos. Pero así es la vida. Aquí la partida se nos empieza a complicar un poquito. No sé si guardarme el fantasma de la luna. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que yo creo que es mejor usarlo por el mero hecho de aprovechar el turno. Y ya el siguiente turno hacemos enfrentamiento a los escaldos, probablemente. Vamos a hacerlo. Nos devuelve un 3-3. Eso sí, si nos lo vuelve a hacer a nosotros, él también recupera un 3-3, claro. Bueno, pegamos solamente 3. No, esto es muy dudoso de lo que acabo de hacer. Porque quizás ahora te juega él una Adeline o algo así, que es mucho más problemático. Aunque ya digo, creo que el enfrentamiento de los escaldos puede marcar bastante la diferencia en esta partida. Y ojito al 3-4 vuela si la partida se alarga. Acá el de la legión también es un problema serio, ¿eh? Vale, este robo lo cambia todo. De hecho, no voy... Me he equivocado. No tendría que haber atacado. Me he equivocado. Tendría que haber jugado tierra, atacar y ver si él bloqueaba o no bloqueaba. Y ya en función de eso, ver cómo hacíamos la Emperatriz Cerrante. Vamos a dejar que ataque con el primer ángel. Obviamente, el ángel, como estáis viendo, es una pasada de carta. Pero la Emperatriz Cerrante también es muy buena. Muy, muy buena. A ver si ataca. Ojalá que ataque. Perfecto. Nos viene de lujo que ataque porque nos cargamos ese. Sí, nos va a matar con el ángel de la legión, la Emperatriz Cerrante. Pero tiene que volver a girarse para atacar. ¿O no? Posiblemente aquí hayamos ganado la partida, ¿eh? Más uno. Y dañar primero. Voy a hacérselo a Talia. Porque vamos a cargarnos el ángel de la legión. Y esta jugada ya es la victoria definitiva, probablemente. Desde aquel turno anterior podríamos haber hecho también enfrentamiento de los escaldos. Se baja a 7 de vida. Claro, su jugada principal es... Mira, el catarro brutal. Lógicamente, es muy buena jugada. Lógicamente, ahí no hay ningún tipo de pega. Lo malo es que es un 4-4 lo que ha recuperado. Y tiene 3 bloqueadores y nosotros... Hombre, tenemos ojo. Podemos atacar con la cueva del dragón de escarcha y simplemente ganar la partida, ¿eh? El 4-3 daña primero tampoco está nada mal. No recupera el ángel, claro. Recupera un 4-4 que no tiene volar. Con esto también mola bastante el asunto. Así que vamos a hacer. Más 1, más 1. Y dañar primero a esta cosa. Y busca tormentas temerarias que le va a dar más 1, más 0 y prisa a la Talia. Para que sea más difícil. No sé si incluso podríamos haber atacado con todo. Lo que pasa es que tiene el 4-4. El 4-4 hacía que atacar con todo fuese un poco tonto, ¿no? El 4-2 daña primero y el 4-4 daña primero. A ver, el dañar primero en este caso, en este momento de bloqueos, es lógicamente lo que pone al rival en mala situación. El siguiente turno hay que sumar que tenemos las tierras, cubil de losgo. Vamos a ver cómo bloquea. Ahora tiene que hacer algún tipo de doble bloque, efectivamente, como esperábamos. Vamos a cargarnos el 4-4, que es el problema. Baja a 3 de vida. Y el siguiente turno ya podemos hacer enfrentamiento a los caldos por solamente 4 de mana y aprovechar lo que salga con él. Bueno, habiéndolo dejado a 3 de vida al rival... No quieren que juguemos esta carta, ¿eh? Vale, joder, 3-1. Le quedan 3 de vida y tiene un volador. Es lo malo. No ganamos. No ganamos todavía, aunque atacasemos con la cueva del dragón de escarcha. Porque tiene el 3-1 vuela. Y luego el siguiente turno tiene el 4-3 vuela. Lo que sí puedo hacer es ir metiéndole contadores más uno, más uno y dañar primero a esto. Y al final se come hasta los ángeles de la legión, realmente. O hacemos el enfrentamiento a los caldos y vemos que es lo que ocurre también. Creo que no es un buen turno para enfrentamiento a los caldos, como estaba comentando antes. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra vez más uno, más uno y dañar primero sobre esta cosa. Voy a jugar tierra de turno. Vamos a activar la cueva del dragón de escarcha. Y le metemos otra vez más uno al que daña... O sea, la cueva del dragón de escarcha es la que va a bloquear seguro con la voladora. Y este, como daña primero, se va a dar por delante, sea lo que sea. Aquí el rival pierde dos bloqueadores como mínimo. Esto lo he hecho que dañe primero para que si bloquea con él de ganar vidas, no gane vidas, básicamente. ¿He jugado hechizo? No, no he jugado ningún hechizo, por tanto se va a hacer de noche. Así que esto se va a hacer bueno. Pero si el rival juega doble hechizo, esto se da la vuelta y nos vuelve a quitar otra criatura más. De modo que quizás nos dificulta el ganar la partida. A ver si no hace doble hechizo. Ya digo, se hace el doble hechizo y hizo doble hechizo. Así que se hace de día de nuevo. No nos va a poder remontar porque está muy contra las cuerdas. Qué lástima, si fuese de noche le daba más dos, más cero y arrollar a esto y ahí ya sí que ganaba. ¿Veis? Se hace de día. Tenemos que matar este catarro brutal antes de que nos exile más criaturas. A ver qué nos quita. El 5-5. Si nos quita el 5-5 sería un bicho que ya no podríamos recuperar. Vale, yo diría, a ver, podemos hacer enfrentamiento a los alcaldos y seguir haciendo que la partida se alargue un poquito más de la cuenta. O convertir esto en un 3-4 vuela. El problema es que el siguiente turno volveríamos exactamente a la misma situación, ¿verdad? La cuestión es que volvemos a correr el riesgo de se hace de noche, se hace de día, nos vuelve a exiliar otra criatura, patatín, patatán, lo de siempre, ¿no? Estamos comentando. Y eso es la parte que es bastante negativa. Entonces, podemos hacer esto y seguramente robemos una tierra. ¿Sabéis qué? Nah, vamos para adelante. Vamos con esto. Le damos dañar primero. Tiene que echar un bloquear para no perder la partida. Pero esto del siguiente turno, ya era un 4-5 ahora mismo, ¿no? Ya de base con ese contador más uno, más uno. Era 4-5, no hacía falta el más uno, más cero de aquí. Como digo, se hace de noche. Si vuelve a hacer doble hechizo el rival, se vuelve a hacer de día y nos vuelve a quitar otra rebanadora. Supongo que la rebanadora ya en ese caso, ¿no? Espero que no haga el doble hechizo. Adeline. Más atrapa hechizos de élite. Doble hechizo. Ya digo que no creo que nos vaya a acabar ganando la partida. Creo que ha sido un error, ¿no? El turno anterior. El más uno, más uno de enger primero de la emperatriz zarante se lo tendría que haber dado a cualquier otra de las criaturas, ¿verdad? Vale, hace aquí un ataque bastante suicida realmente. Un ataque que no tiene sentido, de hecho. Espérate, ¿por qué está atacando así? De hecho, podemos... No, es que no tiene sentido. ¿Qué ha hecho? ¿Se ha equivocado? ¿Se ha equivocado el rival? ¿Por qué ha hecho ese ataque? ¿Por qué ha suicidado dos de sus criaturas para ganar tres vidas? Puede ser que simplemente por el mero hecho de ganar tres vidas. Le queda otra voladora en mano. Y al final lo único que está haciendo es alargar el suplicio, ¿verdad? Que estábamos comentando. Sí, Adeline tiene dos bloqueos más. Esta atrapa hechizos y esa cosa de ahí. Voy a proseguir con el proceso este. Tiene que hecho un bloquear o no. Puede no... Bueno, espera, si además le quedan seis de vida. Puede no bloquear incluso el rival, si así lo desea. Vale. Decide no bloquear. No sé hasta qué punto la idea es buena. Y aquí lo que vamos a hacer es el menos uno. Y jugar tierra de turno. Jugar tierra de turno para que nos sobre más mana el siguiente turno y podamos hacer esto. Se vuelve a hacer de noche otra vez porque no hemos jugado hechizo. Y al final me voy a tener que preocupar con el catarro brutal, ¿no? Ha vuelto a hacer doble hechizo, se vuelve a hacer de día. Nos está quitando increíblemente con el catarro brutal todo, ¿eh? Creo que al final va a ser una partida muy ajustada, pero como le quedan solamente dos de vida, vamos a acabar sobrepasándolo seguramente. Y si conseguimos matar esto algún día, llevamos algo de removal, pues recuperaríamos un par de criaturas extras, ¿no? Vale, hace... Es que no puedo atacar con la... Bueno, sí, por atacar puedo atacar con la voladora. No sé por qué no ataca también con la voladora. Se aseguraría limpiar la mesa. Bueno, va. Lo quedamos con este aquí, con este aquí, y con este aquí. Vale. Le catarro brutal recupera el fantasma. Se recupera el 3-3 y nos hemos robado una emperatriz errante. Ya no sé muy bien qué hacer, sinceramente, por cómo ha llegado a complicarse todo el asunto. Qué asco de partida, ¿verdad? ¿Cuánto pega? ¿Nos mata? No, no nos mata. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Espérate, se vuelve a hacer de noche. Vale, pero él ya no va a poder hacer doble hechizo. Venga, va, atacamos. Tiene que bloquear. Esa es la parte positiva del asunto. Doble block. No había pensado en el doble block. Tendríamos que haberle dado el más uno, más uno al dengar primero, pero quería el token 2-2 también. Y, claro, no me he dado cuenta de ese detalle. Vale, juega tierra, por cierto, tierra voladora, o sea que tampoco la habríamos ganado de esa manera. No puede girarse con este, porque si robásemos otra emperatriz errante o tuviésemos... Demos por hecho que nos la va a matar, ¿vale? Esta emperatriz errante ahora porque va a atacar con todo a ella o algo por el estilo. Igualmente vamos a ganar la partida, ¿eh? Es increíble cómo... Qué favorable la hemos puesto desde el principio hacia nosotros que aunque hemos... Ya no cometido fallos, sino que hemos dejado que nos remonte o nos ha remontado bien. Ha sido esta carta la que nos ha remontado, realmente. Nos lleva ya quitadas, como podemos ver ahí, cuatro criaturas, tres más una ficha, ¿no? Vale, no... Bueno, sí, sí, mata. Mata siempre a la emperatriz errante, así que la dejamos morir. Pero tenemos 22 vidas y ahora vamos a intentar aprovechar el tema... Uy, es de noche. Tenemos 6 de maná. Tenemos 6 de maná. El problema... Vamos a hacer enfrentamiento a los escaldos. Vamos a ver si conseguimos que el rival ataque con alguna criatura, sobre todo con el bruto, y ganamos la partida ya a partir de ahí. Venga, a ver, dame alguna tierra y un coste 1. ¡Buah, perfecto! Tierra y un bicho de coste 1. Vale, por fin nos ha salido algo. Vale, damos turno al rival. Ataca muchísimo. Sí, ataca con esto. Esto va a crecer. Ah, se vuelve a cero de día porque hemos hecho doble hechizo. One more time. No debería atacar con esto, porque ya digo, sí, ataca con esto y se lo matamos con la emperatriz. No ha salido fantasma de la ruina, que habría sido lo ideal. Vale, vamos a hacer simplemente el chumbloqueo, yo creo, para minimizar la pérdida de vidas. Vale, el rival es bastante hábil. Sí, ese ataque también tiene lógica. Es un ataque bastante gordo, ¿eh? Que nos podemos comer en gran medida. Vale, bloqueamos ahí. Y entonces, ahora... Se hace de noche otra vez, ¿vale? Jugamos tierra de turno. Tiene tres bloqueadores. El problema es que esto daña primero y tampoco podemos pasar. Él no tiene ninguna voladora. Nosotros, desgraciadamente, tampoco. 4, 5, 6, 7, 8 de maná. 5 y 3, 8, 4 y... Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Más 2, más 0 a sí mismo y arrollar. Y atacamos con los dos. De modo que este entrena y nos guardamos la emperatriz cerrante atrás que puede dar ese dañar primero. Y el contador más 1, más 1 sobre la rebanadora del enfrentamiento de los escaldos como arrolla. Deberíamos ganar la partida. Madre mía, qué partida. Yo pensaba que la habíamos ganado hace 10 o 15 minutos. He intentado ir como dejando ir al rival a hacer cosas y... Y nada, un poco que decir realmente del turno del rival que acaba de marcarse. Pero el más 1, más 1, esto arrolla. O sea que simplemente con un más 1, más 1 ya estaría ganado. Y el dañar primero. Dañaríamos primero, creo que hemos ganado. Bloqueé como bloqueé. De hecho no tiene ningún bloqueo que le salve, me parece. Y menos si deja pasar todo, claro. Al bicho que arrolla. Buena partida. Buena e increíble partida. Ahí está, al final pasó la rayar y el dañar primero. Madre mía, qué locura de vídeo. Ha sido muy bueno realmente, ha sido muy buena partida. Como tienen que ser todas. Ya digo, no sé si ha sido fallo realmente ir dejando al rival que fuese creciendo. Yo es que creo que en cada momento, en cada decisión que hemos ido tomando, era la adecuada. El problema, ya digo, si es que es simplemente esto. Sí que ha habido un par de veces que podría yo, más el token 5-5, no haber jugado hechizo-doble hechizo o no hechizo-doble hechizo tal. Pero es que era un poco inevitable. Por la situación de la partida, ¿verdad? Y yo pensaba, ya robaré un remual. Ya sea que el ataque se confíe, ataque, si lo exiliamos con la emperatriz. O robamos un fantasma de heroína y se lo matamos. Pero claro, el mazo no lleva tantos fantasma de heroína. Así que bueno, pues ya veis una partida de estas épicas, épicas, épicas. Que además, bueno, ahora bien, ha acabado con victoria. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!